¿Qué es la estrategia política personal y el liderazgo femenino? ¿Qué es la estrategia política personal y el liderazgo femenino? Y pasan a tener más conexión o sintonía con los liderazgos. Entonces, este centro y este foco en los liderazgos personales de cada uno, hace que dentro de la política haya nuevos clivajes que tienen que ver con las diferencias entre, por ejemplo, una candidata y otra candidata, o un candidato y otro candidato. Entonces, esto genera que la práctica política sea no solamente de un partido político, sino que haya varios actores en el juego y en el escenario disputando el poder. Otra de las consecuencias de este nuevo contexto político es que la política se volvió el arte de lo efímero. Y esto después vamos a charlar un poco, esto de poder captar en cinco minutos la atención de la gente que no le interesa la política, porque a la mayoría de las personas no nos quieren escuchar, no les importa la política porque piensan de que los políticos no tienen nada para aportar, que lo único que hacen es ganar elecciones para llegar al poder, robarse el dinero y son corruptos. Entonces, este paradigma de que la política no es de interés ni de compromiso para gran parte de la ciudadanía es a lo que tenemos que trabajar y que nosotros como políticos lo que tenemos que hacer es justamente de ver cómo podemos contactar y conectar con la ciudadanía, países sean mejor. Entonces, ¿qué pasa en este universo de las mujeres en la política? Lo primero, y es el principal problema con el que estamos luchando, es que la política es un universo masculino. Vivimos en una cultura donde existen mecanismos históricos, no es algo de ahora, sino que es algo que ya viene a través de los años, en donde las mujeres se ven y se encuentran con obstáculos para participar en política y que no tienen lugar y participación de su voz activa. Entonces, frente a este problema que muchas veces lo reconocemos como violencia política, de hecho, bueno, Argentina ahora, por ejemplo, está trabajando en una ley que pueda garantizar la protección de las mujeres frente a este tipo de situaciones como es la violencia justamente política, que es negarle a una mujer su plena participación en la política. Entonces, como decía, el primer obstáculo que tenemos es que estamos trabajando en un universo donde el liderazgo es masculino, donde los políticos solamente pareciera que son hombres. ¿Cómo poder sortear los obstáculos de este contexto en el que una mujer se encuentra en un escenario o en un partido político, vamos a decir, donde todos son hombres? ¿Qué podemos hacer como mujeres? Primero, trabajar el liderazgo interno, el liderazgo personal, que ahora vamos a ver más en profundidad. Pero primero, decirme a uno mismo, yo puedo, yo puedo hacerlo, yo quiero y me siento involucrada, interpelada, para poder impulsarme como política o como candidata, como, bueno, muchas de ustedes ya son funcionarias, pero muchas veces pasa de que llegan funcionarias o concejalas o alcaldesas o diputadas o senadoras, llegan y pasan cuestiones como las que estamos viendo ahora, que son los estereotipos de género, ¿no? Las preguntas cuando una mujer, ahora no tanto porque la agenda de género, por suerte está tomando bastante poder y se está potenciando. Pero en los últimos años, muchas veces, cuando una mujer ocupaba un cargo político, las típicas preguntas que todos hacían era, ¿Quién la puso en el cargo? ¿Con quién tuvo una relación para estar ahí? ¿Cómo una mujer va a ser política si es muy débil y es muy frágil? O también, pero si es mamá, ¿cómo va a ser política? Es decir, este tipo de conductas y sesgos son estereotipos, son prejuicios y son actos de discriminación que alejan y que impiden a la mujer participar plenamente de la política. Esto que estoy mencionando también se ve desde la comunicación, también existe en la comunicación. ¿Por qué? Porque se enfatiza una y otra vez que las mujeres tienen o sirven o deben estar en el ambiente doméstico y familiar. Y no pueden estar en la política. Entonces, contra esto también luchamos y contra esto tenemos que trabajar. ¿Cómo trabajar para sortear este problema? Como dije antes, primero con autoconocimiento de habilidades, y otra cosa que es clave, que me parece que es el sentido de este taller que estaba ofreciendo ACOBOL, que es el entrenamiento, es la formación, es que ustedes estén en contacto continuo con un proceso de mejora continua y permanente del desarrollo de habilidades. Entonces, un poco esta foto me gustó porque identifica el escenario actual, ¿no? Fíjense, son todos hombres donde está, bueno, Trump, el presidente de Estados Unidos y autoridades de China y Japón, y bueno, se ve un poco Macron del lado izquierdo, presidente de Francia, y la única mujer en la mesa es Angela Merkel, la mandataria de Alemania. Pero fíjense, y presten atención, esto lo vamos a desarrollar en el segundo encuentro, que tiene que ver con técnicas de comunicación no verbal, pero fíjense la postura que tiene Angela Merkel, tiene las manos apoyadas en la mesa y fíjense cómo lo está mirando a Trump. Digo, esta foto expresa mucho, ¿y qué es lo que quiere expresar? Bueno, justamente de que las mujeres también nos podemos hacer cargo, que podemos estar presentes en una mesa y llegar a lugares donde se toma decisión, donde podemos impulsar realmente a otras mujeres también a que lleguen. Esta foto me gustó justamente por eso, porque marca un poco esto que digo de animarse, de decir, necesito impulsarme, necesito lanzarme y empezar a trabajar para fortalecer mi liderazgo y mi poder. Bueno, esta es otra foto que también me gusta mucho, que tiene unos años, acá está Hillary Clinton, que fue la última candidata, la última y la primer mujer candidata a presidenta de los Estados Unidos en el año 2016, y Angela Merkel también, mandataria de Alemania, pero esta foto, que tiene ya unos cuatro años creo, surgió en un momento donde todavía la agenda de género en la política no estaba del todo, no era tan conocida. ¿Y por qué traigo esta foto? Porque hay algo que es clave, que me resulta importante compartirles, y es que tenemos que empoderarnos las mujeres para lograr la igualdad, y cuando digo la igualdad me refiero al reconocimiento de derechos, me refiero a la participación en la política con este fin, de que la igualdad exista porque el mundo está formado por hombres y por mujeres, ¿por qué tenemos las mujeres que bancarnos que los hombres nos digan cómo son las cosas, que ellos sean siempre líderes, que ellos siempre puedan impulsar a otras personas? En cambio, para nosotras siempre fue más difícil. Entonces, en conclusión, esta es la cuestión, es empoderarnos. Primero, necesito empoderarme yo misma, para poder luego empoderar a otras personas. Ahora, más adelante, vamos a repasar algunas buenas prácticas de empoderamiento y liderazgo femenino. Bueno, esta es una imagen de las mujeres líderes destacadas durante la pandemia, de los diferentes países, todas las que ven, todas fueron reconocidas por su labor, todas tuvieron difusión en diferentes medios internacionales, de todas ellas se habló, de todas ellas se rescató la capacidad de solución, la capacidad de respuesta, la capacidad de contacto con la ciudadanía, la empatía, la claridad sobre todo, y algo fundamental, es la negociación de conflicto. Estas mujeres que ven acá, en el contexto de pandemia, que es donde se hicieron los estudios y los análisis de sus gestiones de gobierno, se ocuparon de buscar soluciones. No se engancharon en problemas, ni en cuestiones de detalles que a veces tiene la política de conflicto, no, ellas se eligieron por gestionar, por buscar soluciones a los problemas que tenía la ciudadanía. Así que bueno, si bien celebro que cada una de ellas fue reconocida, me gustaría que en lugar de mujeres del mundo, haya también mujeres de América Latina, que yo sé que las hay, estoy segura de que cada país y cada ciudad tiene mujeres que todos los días trabajan, que todos los días se levantan a la mañana, y hacen que otra persona viva mejor o que tenga menos problemas. Pero todavía no tenemos, y actualmente hoy no tenemos presidentas mujeres en el continente, por eso me parece importante trabajar el liderazgo político de cada una de ustedes, que puedan eso plasmarlo a los equipos, para que justamente las mujeres de América Latina lleguen a ocupar posiciones de poder. Bueno, ahora nos metemos más de lleno en los temas que nos competen, y la pregunta es cómo poder mejorar nuestro liderazgo político y nuestra presencia en la práctica política. Por eso marcamos tres claves principales que están presentes en toda estrategia política, cuando nosotros llamamos estrategia, lo que estamos pensando es en el armado de un plan de trabajo que me permite, a través de objetivos, ordenar mi acción política. Es decir, yo sé que muchas de ustedes ya son autoridades en la Cámara Legislativa, o son concejalas, o alcaldesas, etc. Pero muchas seguramente vayan a ser candidatas, o quieran renovar su mandato. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar cuando vamos o tenemos pensado iniciar un proceso político, o si ya estamos durante la gestión política y queremos continuar o mejorar? Primero, centralizarnos en lo que soy yo como candidata, como mujer en la política. Y eso tiene que ver con el liderazgo. Entonces, la mujer política, ¿cómo debería ser? Primero, si soy funcionaria o soy candidata, cualquiera de las dos. Tener fortaleza, solidez, carisma, ser humana, confiable y auténtica. Toda esa identidad que tengo como actora, se tiene que combinar con un programa electoral y un programa de gobierno que me acompañe y el cual yo pueda transmitir. Para eso, lo primero es creer en ese programa de gobierno o programa electoral. Repito, si ya son funcionarias, ya tienen gestión incorporada, si van a ser candidatas, tienen todo por hacer y todo pendiente. A su vez, y una de las cuestiones centrales, es el mensaje. ¿Es qué mensaje yo comunico? Y cuando digo un mensaje, me refiero a no solamente lo que digo, sino lo que yo soy, lo que yo represento, lo que quiero mostrar, cómo yo me quiero presentar a la ciudadanía. Entonces, este mensaje tiene que ser, en primer lugar, y para mí esto en mayúscula, tiene que estar en sintonía con la ciudadanía. Tiene que estar vinculado a los problemas y a lo que le pasa a la gente. Tengo que poder representar los miedos, las inquietudes, las frustraciones, los deseos, la felicidad de la gente. No puedo alejarme de eso porque pierdo, porque no tengo empatía ni cercanía con el pueblo, con el lugar desde donde yo vengo. Entonces, para poder pensar justamente en la práctica política, tenemos que considerar estos tres ejes de trabajo. ¿Por qué estos tres ejes de trabajo? Porque yo no puedo pensar en una estrategia política, yo ahí puse electoral, pero en el caso de las que ya son funcionarias, también tienen que tener su estrategia política. Porque si no tenemos estrategia, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos qué objetivos tenemos que cumplir, no sabemos cómo los vamos a trabajar, no sabemos cómo va a ser nuestro equipo. Entonces, por eso es fundamental la noción de estrategia. Piénsenlo como un plan de trabajo, como un esquema donde yo ordeno mi funcionamiento en la política. Próximas lives, Jime. Bueno, entonces, ¿cómo empezar a pensar este diseño de la estrategia y la marca personal? Como les comentaba, la estrategia es la ruta que define mis pasos a seguir. Como una buena autopista o ruta, no sé cómo le llaman allá, quizá carretera, supongo. La estrategia es esto, es marcar un norte y un horizonte de hacia dónde voy, qué necesito cumplir, por qué estoy yo en la política. Y esto responde a una pregunta, seguimos con la próxima slide. Esto responde a una pregunta de, bueno, ¿cómo hago que me escuchen? Si yo quiero aumentar mi visibilidad y mi posicionamiento, ¿cómo hago? Ese cómo hago hay que plasmarlo en una estrategia, que como les decía, es un programa o un plan a seguir. Una y principal acción que tengo que tener en cuenta si yo busco posicionarme en la ciudadanía, hacerme conocida, tener más seguidores, contactar con otras políticas de otros políticos, es el marketing político. El marketing político, el fin del marketing político es persuadir y movilizar. Entonces, cuando pensamos en una estrategia y en mi estrategia personal, lo que toca hacer es, bueno, ver qué mecanismos y qué técnicas voy a usar para convencer, posicionar y conversar con la ciudadanía. Porque en definitiva se trata de eso, de tener un diálogo y una conversación permanente con las personas, que son en definitiva las que me van a elegir, me van a votar, y las que van a tener afinidad o no conmigo. Entonces, por eso en mi estrategia tengo que definir un plan con acciones de... ¿Dime en la anterior? Así cerramos. Tengo que definir un plan con acciones de marketing político que me permitan justamente y posicionarme. Cada estrategia es distinta, cada campaña electoral es distinta, cada gestión es distinta. No es que una vez diseño una estrategia y ya está, queda ahí. No. ¿Por qué? Porque el cambio es constante. Fíjense ahora en este contexto de pandemia, cambia totalmente la estrategia de una candidata o una funcionaria. ¿Por qué? Porque en un contexto de pandemia donde todos los medios de contacto pasaron a ser digitales, donde la prioridad está en lo sanitario, donde cada país tiene diferentes riesgos, no sé, Jiménez lo planteaba como que la tensión allá era democracia o salud. Bueno, acá en Argentina la tensión era o salud o economía. A partir de eso se organizó la estructura política. Porque algunos decían que había que defender la economía, y otros decían, no, 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 hay que defender la salud. Uy, ¿cómo vamos a ir a trabajar si tenemos riesgo de contagiarnos? Entonces, eso hace que el contexto modifica y hace que yo cambie mi estrategia y que tenga que cambiarla. Que una buena estratega está atenta al contexto, a los cambios, a lo que surge nuevo, a todo lo que ocurre, digamos, a mi alrededor. Ahora sí, Jiménez, próxima slide. Bueno, entonces, uno de los principales puntos de la estrategia es pensar en un plan de comunicación. Si yo necesito, en el caso de que voy a ser candidata, tengo el tiempo más corto. En el caso de ustedes, es ya las elecciones. Pero no importa, por lo menos trazar una línea de acción, una seguidilla de pasos a seguir, que me permitan, primero, ordenarme, que me permitan y me hagan no cometer errores, porque muchas veces pasa eso, cuando no hay plan se cometen los errores, se improvisa, no sé para dónde voy y quiero hacer todo y no tengo una agenda de trabajo. Entonces, ¿cómo es una manera de evitar eso? Crear un propio plan de comunicación que me permita prepararme con anticipación. Entonces, en el caso de lo que es lo discursivo, y todo lo que yo voy a decir, tengo que saber primero sobre qué voy a hablar, sobre qué voy a hablar, sobre qué me quiero posicionar, sobre qué quiero que me conozcan, cómo quiero que me recuerden, si voy a dar una charla a un barrio, cómo quiero que se acuerden de mí. Si soy concejala, ¿cómo puedo hacer que me conozcan o que me identifiquen con algún tema? Sobre todo donde, en un contexto donde fluye mucha información, y todos quieren hablar, y todos quieren posicionarse, todos quieren hacerse conocidos. Entonces, la recomendación es tener un plan personal de comunicación política. Gracias, Santo. En ese contexto, ya habiendo visto el esquema de lo que es la estrategia, y a través de cómo lo vamos a comunicar, bueno, entonces, vayamos viendo qué es lo que yo busco con mi imagen, qué es lo que ustedes buscan con su imagen, más allá de lo que representan, ¿no? Buscan desarrollar, consolidar, estimular, sobre todo, el liderazgo personal. Ustedes, como personas que representan a determinados territorios legítimamente, ya tienen un liderazgo en sí, ya tienen un liderazgo personal. Entonces, con esto, en realidad, aportan mucha fuerza, aportan influencia y apoyo a todo el trabajo político, a todo el trabajo para alcanzar los objetivos, las posiciones y los acuerdos también, que tenemos que llevar a través de sus voces, ¿no? Porque ustedes no solamente representan a otras mujeres de sus municipios, sino representan a toda una sociedad con todas sus demandas. Entonces, comunico con mi imagen, también comunico el impacto de las políticas públicas y los programas de gobierno. Mi visión sobre la política y el contexto. Es decir, tengo que dar tranquilidad y respuestas a la ciudadanía, ¿no? Ustedes son las que han estado también en medio de esta situación de la pandemia cuando se ha pasado y se ha delegado a los municipios la responsabilidad de tomar ciertas decisiones de flexibilización o de otro tipo de decisiones internas y más regionales, más municipales. Entonces, esto se ha hecho a través de sus imágenes también. La gente, la gente los tiene a ustedes como sus líderes, las tiene a ustedes como parte de quienes van a llevar adelante todas estas políticas en su beneficio. Luego nos preguntamos, bien, cada uno de ustedes tiene una representatividad definitivamente, pero en este caso, ¿serán la persona o el partido político? Porque sabemos que cada uno tiene una representatividad fuera de que tenga una empatía con la sociedad, tiene una representatividad a través de un partido político, que son las plataformas que a nosotros nos llevan a estar dentro de la estructura de gestión de cada municipio, ¿no? Y de cada región. Entonces, la imagen política tiene que ver con comunicar mi liderazgo político, con comunicar el liderazgo que ustedes representan. Y ahí nos tenemos que preguntar también, ¿quién soy? ¿Cómo funcionaría? ¿Y cuál es mi rol en la política? Haciéndonos estas preguntas, sobre todo, ¿cuál es su rol en la política? ¿No? Porque ustedes han ido a través de un partido político con determinadas ideologías, sin dejar de lado también las muchísimas demandas que ustedes también representan. Entonces, también nos tenemos que preguntar, ¿mis actividades, mi día a día, tiene que ser comunicado? De lo contrario, nadie se entera. No se enteran de lo que estamos haciendo. Y de pronto puede haber alguna voz en algún momento que digan, pero si las concejalas o los concejales de determinado municipio no han hecho nada o tal, y cuando pueden haber tenido un trabajo un poco más invisibilizado a la población. Entonces, este tipo de temas es bastante importante. Entonces, nos vamos a detener a pensar en las habilidades personales. Todos nosotros tenemos habilidades personales, desde luego. Pero en este caso, cuanto más conscientes somos de lo que nos importa, de lo que nos importa a nivel regional, a nivel ya del liderazgo que represento, de lo que les importa a los demás, ¿qué es realmente lo que yo estoy representando? ¿Qué demandas legítimas estoy yo representando como parte, como miembro de una estructura de gestión? Y también tengo que ser consciente del impacto que provocamos en la emoción de las personas. ¿Cuánta empatía yo puedo llegar a tener con las personas? ¿Cuánta emoción puedo llegar a generar acerca de las cosas que vaya haciendo? Entonces, si no se las comunico, tampoco voy a poder generar esta emoción. Entonces, más poderosas nos volvemos, más poderosas nos volvemos en el control de nuestro liderazgo. Cuando sabemos que, y estamos absolutamente conscientes de estas cosas que ya son importantes. Quisiera hacer énfasis en todo lo que es las habilidades políticas. La ciudadanía, toda la sociedad, ofrece su confianza a aquellos políticos que implementan la política en la que ellos creen, independientemente del partido donde militen. Cada uno de ustedes pasa en distintos partidos políticos. Pero independiente de eso, uno de los primeros pasos es tomar conciencia política de las nuevas reglas. Y todas las corrientes sociales que existen también. Como habíamos dicho, tenemos ahí una polarización en cada una de nuestras regiones. Pero entonces, tenemos que tomar esta conciencia política, incluso de aquellas que no están en primera línea, saber interpretar adecuadamente la realidad externa y la realidad interna de los partidos, esto nos vuelve más inteligentes políticamente y dentro de nuestros partidos políticos. Es decir, la política necesita personas influyentes y sumamente persuasivas que sean eficaces y sepan captar la atención de la ciudadanía. Entonces, necesitamos nosotros como ciudadanía políticos, necesitamos líderes que sepan utilizar las estrategias indirectas con el fin de llegar a un consenso y obtener el apoyo de los demás. Entonces, esto nos lleva a pensar en que debemos tener también un absoluto liderazgo y este liderazgo es tratar de captar los sentimientos no expresados de la sociedad. Habíamos dicho que esto es lo que emociona y es porque nosotros también tenemos que saber leer eso. Sabemos que necesitan sabemos que la población en este momento tiene muchos problemas de empleo, muchos problemas de incertidumbre sobre todo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros colaborar? Pues, siendo parte también de las ideas que llevemos a cabo o de las ideas que nosotros propongamos acerca de políticas que ayuden a alivianar un poco el peso de nuestra sociedad. Entonces, ya cuando vemos en el manejo de conflictos, esto lleva una disposición de pensamiento con la habilidad de expresión adecuada además, la emocionalidad y la concertación femenina de nosotras como mujeres y de ustedes como líderes que se visibiliza a través de la política, lo que les digo. Y tenemos que tener una capacidad de escucha dentro de la comunicación acerca de lo político, un matiz más humano, menos codicioso, menos egoísta, sino más humano, tratar de ver cada una de las realidades de nuestros territorios y tratar de que estas realidades también se posicionen en la agenda de cada uno de nuestros municipios. Y esto nos lleva también a pensar que los que seamos conscientes de estos puntos que vamos analizando, que ya somos nosotros personas influyentes, que tenemos un nivel de liderazgo, etcétera. Entonces, la persona además que tenga una adecuada valoración de sí misma, la valoración de cada una, del rol que nosotros estamos desempeñando, del rol que nosotros llevamos adelante, pues va a experimentar muchísimas más alternativas, va a descubrir nuevos puntos de vista, que además estos van a sumar a su actividad política, porque esto lo van a hacer trascender a otros escenarios de pronto. Nos van a hacer trascender ahora sí, creo que tenemos alguien con el teléfono prendido, Ana, exacto, gracias. Entonces, ya cuando estamos hablando de la valoración de cada uno de nosotros, vamos a descubrir nuevos puntos de vista de pronto, que sumen a esta nuestra actividad política y como les digo, ver cómo podemos trascender hacia otros escenarios políticos, nosotros como líderes, y también dentro de todas estas habilidades políticas, vamos a hablar de lo que les decía, seguimos jalando emociones, seguimos hablando de esta conciencia emocional. Esto avanza para saber reconocer el modo en que las emociones afectan a nuestras decisiones, sumamente importante, y a su vez cómo los valores se convierten en una guía de decisiones también. tener también va en mucho control nuestras emociones, los impulsos frente a conflictos, cómo posicionarnos políticamente, tratando de ser personas neutrales, tratando de resolver conflictos dentro de lo que se vaya generando en nuestros municipios, nos hacen las personas también que llegamos a tener autocontrol, porque la política se convierte en ocasiones en un deporte de riesgo, y ustedes lo saben mejor que nadie, porque estamos enfrentados a distintas posiciones, a distintos ataques, distintos frentes que pueden o no apoyar una idea que de pronto en nuestros escenarios sea disruptiva, es decir, que nadie más la haya propuesto que nosotros. Entonces, ahí podemos decir que a veces en ciertas ocasiones la política se convierte en este deporte de riesgo en el que nosotros estamos tratando de manejar nuestras emociones, pero llevando adelante también nuestra consigna a partir de las personas que representamos. Sin embargo, esto conlleva a su vez una motivación, una motivación interna, una motivación que cada uno de ustedes tiene orientada al logro de pensar que dirigiendo estas políticas hacia un buen fin, nosotros podemos encontrar también esa seguridad de haber cumplido con nuestros compromisos iniciales. entonces, ya la motivación hace que también yo pueda acrecentar muchísimo más mis valores y uno de los valores más grandes tiene que ser la honestidad, la integridad y la responsabilidad de cada uno de nosotros, cada uno de ustedes como políticas, como representantes, ¿no? Para poder admitir además esta integridad que les ayude a admitir todos los buenos luchas que han llevado a cabo y que también les haga admitir y asumir sus propios errores, ¿no? Esto no significa tener una ausencia de compromiso, esto no significa tener una ausencia de compromiso, sino sintonizar con los objetivos, tanto del partido político, mediante el cual estoy en esta plataforma, y también estos compromisos de los sectores a los que represento, ¿no? Entonces, un político, una mujer política que sepa anticiparse, que sepa reconocer y satisfacer sobre todo las necesidades de los demás, está orientada hacia el servicio, percibiendo, percibiendo de forma activa todos los sentimientos y puntos de vista de su propio entorno, es decir, nos tenemos que interesar muchísimo en comprender a los demás. Comprendiendo a los demás, además, nos ofrece una oportunidad política de aprovechar la diversidad, de que nosotros aprovechemos esta diversidad de los grupos de los grupos minoritarios a los que representamos. Esto también nos genera al mismo tiempo porque es como una cadena que nosotros vamos a llevar adelante y esto nos genera una confianza en nosotras mismas, una confianza en ustedes que están llevando los puntos de vista y las demandas de cada uno de sus sectores y que defienden además y apoyan las causas y apoyan también todo lo que tenga que ver con llegar a los objetivos planteados. No siempre se puede. A veces las demandas son inalcanzables para nuestros propios territorios, para nuestros propios sistemas de gestión municipal, son inalcanzables, pero el hecho de que nosotros podamos escarbar hasta dónde es posible llevar a cabo cada uno de estos hace que ya hayamos caminado y hayamos dado un paso más adelante dentro de lo que queremos lograr en nuestros territorios. Entonces, ustedes como líderes deben darse cuenta de las necesidades del desarrollo de los demás. Así como yo me estoy desarrollando en un aspecto político, también nuestro interés debería ser desarrollar a los demás, es decir, ayudar a fomentar las actividades del propio equipo, de las el equipo que me acompaña, la gente que se acerca a mí, cómo puedo desarrollar también a los demás, cómo puedo hacer además que quizás otras mujeres líderes que están en el mismo sector puedan irse visibilizando y así no podamos perder un liderazgo femenino que a veces es muy complicado de alcanzar. Entonces, esto nos lleva a hablar acerca de la innovación y la adaptabilidad. ¿Qué significa? Esto es dentro de este arte de hacer política, en realidad nada permanece estático y ninguna acción por muy consensuada que esté dura mil años. Entonces, cuando nosotros tenemos esta confianza en nosotros mismos no podemos creer que las acciones que llevemos adelante van a ser eternas sino que o que las acciones que han llevado adelante otras generaciones antes a nosotros son eternas y ahí está nuestra capacidad de innovar o de adaptarnos también al entorno que nosotros tenemos. Y esto obviamente requiere prever un optimismo sumamente grande sobre todo en mujeres que están asumiendo cargos políticos. En nuestro entorno es muchísimo más complicado por un tema que ya lo decía Antonella adelante, el mundo de la política siempre ha sido masculinizado, pero nosotros al hablar de estos temas ya estamos haciéndolo más general y ustedes ya están siendo parte de romper los paradigmas dentro de este mundo político dentro de este de estos escenarios políticos en los cuales ustedes llevan una representatividad. Entonces la política siempre va a llevar como compañeros de viaje un obstáculo y también un contratiempo. Saber viajar con estas circunstancias sin pensar que son fallos personales de pronto a veces es una es una idoneidad es algo propio de nosotros que los lleva a ustedes a trabajar como políticos desde una expectativa del éxito y dejar también el miedo al fracaso. Siempre tenemos que tener una balanza y tratar de equilibrar porque sabemos que en muchas de las propuestas que vayamos a hacer o en muchas de las temáticas en las que nosotros estemos apoyando determinadas políticas internas de nuestros municipios podemos tener éxito o podemos fracasar. Sabemos también que esta polarización de la que hemos hablado en nuestras sociedades también es un reflejo de la polarización que existen a veces en nuestros consejos municipales en los cuales a veces nosotros tenemos que pelear por una idea que nosotros hemos llevado adelante o que nuestro partido político a través de todos sus representantes han llevado a cabo o a veces tenemos que estar en contra de determinadas políticas también dentro de lo que es este mundo de la política. Entonces creo que siempre tenemos que ser optimistas creo que siempre tenemos que ir adelante con iniciativa y no dejarnos vencer por ciertas vulnerabilidades que se nos vayan presentando. Sé que es complejo y ustedes mejor que nadie lo saben porque estar en este mundo de la política conlleva sus riesgos sin embargo ustedes ya tienen un valor adelante que es haber dado un paso más adelante que otras mujeres que también quieren hacer escuchar sus voces a través de ustedes. Bueno entonces seamos mujeres propositivas y seamos mujeres constructivas es decir no se trata de competir no hemos venido a este mundo a competir para saber quién 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 es más fuerte o entremos en una pulseta con nuestros compañeros de política varones o estas pulsetas no tienen sentido sino tratemos de unir fuerzas ustedes tienen que unir fuerzas y a través de estas instituciones como ACOBOL se intenta hacer eso ¿no? Unir fuerzas para que todas puedan tener las mismas oportunidades y que cada una se pueda empoderar más y tratar de incluso enseñarles y llevarlas a plataformas que las colaboren en este crecimiento personal dentro de la política entonces vamos a dar unos tips para potenciar este liderazgo femenino que ustedes y que todos necesitamos ¿no? La primera es hablar con el corazón puede parecer que estamos tratando de romantizar en cierto modo todo el contexto político pero en realidad lo que nosotros buscamos es lo que venimos venimos diciendo ya desde hace rato ¿no? O sea no podemos renunciar nosotras a nuestras emociones debemos comunicar con nuestras emociones porque la política es idea es gestión es poder y es emoción por sobre todas las cosas quien no se emociona nunca va a poder comprender el ánimo de los demás ¿no? y ¿a qué nos referimos con emocionar? con que nosotros podamos sentir también que las demandas a veces de las cuales estamos hablando o que el discurso que estamos representando es parte de nosotros nosotros somos parte de ellos por eso es que en algunas ocasiones incluso cuando se ve algún político o política emocionarse a tal punto de las lágrimas y demás eso gana y emociona también a las personas porque nuestra emoción es compatible absolutamente con el corazón de cualquiera de nosotros otro de estos es que las mujeres no somos víctimas ¿sí? o sea el discurso de la victimización nos vuelve en realidad más vulnerables sabemos de nuestra fortaleza sabemos que si ustedes han llegado hasta estos espacios políticos de decisión hasta estos espacios políticos de representatividad de sus municipios y que ya lo decía y lo digo de nuevo ustedes no solamente representan a un discurso femenino o tratar o tratar de llevar a la feminidad o ustedes también representan a tu una sociedad entonces nuestro rol es no ser víctimas no hablar tanto de la victimización no hablar de que somos vulnerables y siempre hemos sido sino hablar de todo el poder y la fortaleza que nosotros tenemos y que estamos tratando de incluso conquistar nuevos escenarios para poder hacer escuchar nuestra voz este discurso más positivo más proactivo y menos victimario es mucho mejor sabemos con todas las piedras que hay en el camino y todas las piedras en el camino que ustedes han tenido que sopesar para llegar hasta donde están y todavía las piedras que tendrán que tropezar para llegar hasta donde están aspirando o llegar muchísimo más lejos en otros escenarios pero la victimización no tiene que ser una bandera para que para que se nos escuche más bien el poder y el liderazgo que tenemos que ustedes tienen como mujeres en el ámbito de la política esa tiene que ser la bandera otro de los tips es pensar en términos de comunidad es decir mejor cómplices que seguidores mejor que sean mis amigos a que solamente me vean de lejos mejor que estén conectados con nosotros es mejor que sean activistas que electores y es mejor que todos estén de nuestro lado a que vayan repitiendo las mismas consignas luego podemos hablar de priorizar la vida cotidiana esto es mientras más proximidad tengamos con los problemas diarios trabajo en igualdad de condiciones igualdad de oportunidades de empleo conocemos los temas de salud porque ustedes como madres han tenido quizás que llevar a sus hijos no obtener un buen servicio de salud o el tema educativo hoy en día cuántas de ustedes no serán mamás digamos de los que van a salir bachilleres del colegio este año entonces o se han indignado o han aplaudido la política etcétera pero ustedes están más próximas con los problemas diarios porque además tienen este plus de pertenecer a unas sociedades y además de conocer a muchas familias aparte de la suya que tiene estos temas conocen de familia de violencia pueden hablar acerca de eso entonces son parte de la vida cotidiana y no necesitan leer ese discurso porque son parte de él por otro lado tenemos que combatir la discriminación sea discriminación de género sea discriminación racial sea discriminación ideológica la defensa de la pluralidad y la diversidad siempre va a ser la antesala de la política del diálogo acuerdo y concertación que es en realidad lo que tendría que representar cada una de ustedes el lenguaje no sexista eso sobre todo para todas las líderes mujeres necesitamos normalizar un lenguaje inclusivo que nuestras palabras y las imágenes asociadas que nosotros llevamos en un discurso porque cuando estamos hablando la gente se comienza a imaginar lo que le estamos diciendo la historia que le estamos contando entonces la gente se dibuja realidades conceptuales que tienden a reducir la realidad y a simplificarla entonces necesitamos normalizar el lenguaje inclusivo nosotros no podemos ser las personas que estén en contra de determinado género determinado grupo o sea nosotros debemos tratar de incluir porque evidentemente y lo repetimos ustedes representan a toda una sociedad no solamente a un grupo exclusivo por otro lado la humanización siempre van a ganar las ideas políticas que nos humanizan que nos hacen más espirituales más profundas más intensas es decir nosotros ustedes sobre todo como líderes de cada una de sus regiones tienen que llevar adelante la política de la esperanza la política que acerca a las personas la que las vuelve humanas y la que sobre todo acercándose a las personas les pueda decir yo sé lo que es vivir esto yo sé lo que es que una familia tenga este tipo de problemas o que las personas tengan este tipo de demandas eso nos humaniza porque nos hacemos parte de ellas por otro lado liderar la conversación hoy estamos en la red en el mundo digital este tipo de talleres y muchos otros que ustedes tendrán también en sus agendas aparte del trabajo que tienen que desarrollar en sus municipios en sus consejos sabemos que ya estamos en un mundo digital que estamos conectados entre todos a través de estas plataformas que nos acercan son un poco impersonales de hecho porque no podemos vernos físicamente lado a lado pero nos acercan definitivamente y hoy podemos estar con distintas mujeres de tantísimas regiones del país juntas hablando de un mismo tema que a todos nos interesa entonces cuando hablamos de este tip que lideremos la conversación hablamos también de invertir la comunicación en conversación en participación colectiva es decir siempre tenemos que estar dispuestas a escuchar a la población y también a dejarse influir y dejarse influir obviamente por temas que a nosotros nos parezcan absolutamente correctos por temas que nosotros también consideremos que son dentro de la línea de lo que nosotros pensamos por otro lado lo que llamamos la política de la claridad la sinceridad de cada uno de nosotras la claridad como una garantía de transparencia y simplicidad y además que es como una bandera muy femenina que siempre que vemos una mujer en un cargo directivo en un cargo de líder en un cargo político tenemos hasta más confianza de la transparencia y la simplicidad que nos va a dar y esto hace que abordemos toda esta complejidad de lo que es la gestión pública de la gobernabilidad y de los retos con lo fundamental es decir esto nos hace más sinceras más claras y sobre todo apela también a nuestra capacidad racional desde un punto de vista más humano y este acompañamiento y cuidado que tenemos de por sí las mujeres ya como un valor arraigado en nosotras mismas y bueno el punto número 10 de este decálogo de liderazgo es no te masculinices ¿qué quiere decir? que debemos conectar los sueños las propuestas con su visión y su representación ustedes representan y obviamente tienen una visión de una región más avanzada o de que tal propuesta sea aprobada mientras dure su gestión o sea aprobada para la siguiente gestión o haya sido aprobada ya qué sé yo entonces esa es un poco parte de su sumisión dentro de las regiones que representan entonces siempre no dejemos de lado esa sensibilidad femenina que tenemos de imaginar las ideas imaginarlo con sus íconos con los símbolos con las cosas que representa desde nuestra feminidad imaginar que desde nuestra naturaleza por ejemplo tenemos esa emocionalidad somos más personas más tenemos autenticidad somos las mujeres incluso hasta estamos incluidas dentro de un concepto de más solidarias de tener más congruencia entonces tratemos de rescatar esas cosas que son parte de la feminidad de cada una y no ser unas personas que tratemos de volvernos en ciertas actitudes demasiado masculinas por mucho que estemos en un ámbito político donde siempre han dominado los hombres creo que la feminidad de cada una de ustedes como líderes en realidad es lo que diferencia y lo que puede todavía convertir la esperanza de cada una de ustedes en política y la esperanza de que otras personas han puesto en sí mismas espero que este día este decálogo o sea haya recogido los puntos más importantes creo que debemos tomarlos muy en cuenta ahora Antonella nos va a hablar acerca de todo lo que es el poder de la conversación y ya vamos a ir entrando en este otro contexto tan interesante que es el diálogo y la escucha Antonella bueno gracias Jime la pregunta ahora es todo lo que vimos hasta acá es cómo lo llevamos a la práctica ¿no? cómo hacemos un plan de comunicación qué tenemos en cuenta cómo comunicamos cómo pensamos nuestros discursos desde dónde hablamos sobre qué temas y algunas técnicas de cómo eso se puede ir entrenando y trabajando porque ante todo quiero decirles de que la comunicación política personal no es algo que uno nace y ya lo tiene incorporado sino que son habilidades que se van trabajando en el tiempo y se van entrenando como primero con especialistas en la temática y segundo haciéndolos uno aprende a hablar en público hablando en público sí o sí ya sea bueno ahora a través de Zoom en este contexto de COVID o cuando si es que en el próximo en la nueva normalidad vamos a poder realmente volver a hacer campañas de tierra estar en contacto con la ciudadanía bueno lo mismo ahí uno aprende a hablar hablando haciéndolo en la misma práctica pero bueno teniendo en cuenta todo lo que vimos hasta acá algo importante es justamente pensar en que toda práctica política y toda acción de comunicación que está vinculada a la comunicación personal está enmarcada en lo que yo llamo una gran conversación que es el poder de la conversación no es este ida y vuelta entre yo que soy candidata o yo que soy funcionaria y la ciudadanía que tiene pocas ganas de dialogar y tiene pocas ganas de escucharme a mí que soy político o política y posiblemente como mencionaba recién Aurelio se tilda siempre a los políticos de flojos mentirosos y corruptos sí sí y como te contesté creo que ahí algo fundamental es justamente que y sobre todo los más jóvenes los que las y los que están involucrados en política y son más jóvenes es volver a refrescar esta idea de que la política tiene que tener de antemano y en primer lugar los valores humanos ¿no? como bandera más allá de las diferencias partidarias y de la historia que cada país tenga pero bueno volviendo a este a este concepto de la de la gran conversación que se genera entre las y los líderes políticos y y el electorado o las personas algo fundamental es saber que si estamos conversando tenemos que no sólo hablar sino escuchar también y esto muchas veces pasa de alto no muchas y muchos políticos no le prestan atención al acto mismo de escucha de escuchar lo que lo que quiere la ciudadanía lo que necesita lo que le preocupa cuáles son sus miedos sus inquietudes etcétera entonces un canal de contacto personal con la ciudadanía es los obviamente los medios digitales como como vimos que son las redes sociales y la TV y la radio ahora bien si yo sé que estoy dispuesta a hablar que estoy dispuesta a escuchar y a intercambiar un diálogo con la ciudadanía lo que toca hacer es prepararme toca entrenarme previamente en lugar de improvisar y mandarme a hablar como muchas veces sucede de que después nos llaman a nosotros los consultores no bueno porque me agarró un periodista y me hizo una pregunta y yo no sabía qué decir bueno y por ahí dijo algo que no tenía qué decir bueno pero hubieras le decías al periodista que te espere unos 5 o 6 minutos llamás a tu asesor en comunicación haces un piloteo de ideas planificás el mensaje antes de hablar porque si uno no planifica si uno no piensa estratégicamente como vimos hace un ratito los pasos a seguir eso se da lugar a eso da lugar a errores a cometer errores que después en política se pagan muy caros sobre todo ahora en un contexto 100% digital donde decimos algo y nos están filmando donde le contestamos mal a alguien porque estamos enojados y porque somos impulsivos y hay alguien del candidato o la funcionaria o de la oposición que está esperando que yo me equivoque porque eso también pasa tenemos que ser muy cuidadosos en cómo decimos lo que decimos pero además también de cuidarnos cuidarnos mucho de lo que decimos y cómo lo decimos para eso vamos a la próxima slide Jimé para eso lo que les venía comentando recién es esencial que puedan planificar los mensajes que yo pueda tener un plan sobre los temas de comunicación sobre los que voy a hablar porque imagino que una una concejala que aborda temas por ejemplo de género y de por ejemplo presupuestos no no va a hablar de toda la agenda municipal es decir de los problemas de obra de los temas de agenda ambiental de hidrocarburos no entonces para poder enfocar y que nuestra comunicación sea más ordenada y más más eficaz sobre todo tienen que planificar los mensajes ahora bien si pensamos en un mensaje como yo les decía hace un ratito un mensaje no es solamente lo que uno dice un mensaje es también cómo yo hablo cómo yo me paro frente de la cámara cómo yo intercambio o tengo un diálogo con la ciudadanía desde dónde hablo cuál es mi tono de voz cómo estoy vestida todo comunica todo lo que yo soy mi imagen íntegra está comunicando la próxima el próximo encuentro vamos a ver en detalle justamente esto de la imagen que uno da y todas técnicas de mejora de la comunicación no verbal por ejemplo si da lo mismo que yo use mucho las manos si tengo que mejorar mi postura si me tengo que vestir de una manera más descontracturada si tengo que pausar mi discurso bueno todas esas cuestiones técnicas que hacen a la oratoria política y a lo discursivo y a la imagen lo vamos a ver con Jime en el próximo taller pero hoy me quiero focalizar en el concepto de imagen a nivel genérico el mensaje que yo doy como candidata o como funcionaria es todo lo que yo a través de mi persona comunico incluyendo no solo lo que escribo en redes sociales sino también el video que 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 filmo para contactar con la audiencia y difundo en Facebook por ejemplo o asimismo una una exposición en público en un acto o ya sea mi trabajo como legislativa como legisladora o en el caso de ustedes concejalas si toca hablar en público es decir todo cualquier tipo de mensaje lo tengo que planificar lo tengo que pensar antes lo tengo que marcar en una estrategia entonces este mensaje primero el mensaje no es un eslogan no sé si saben lo que es un eslogan pero esto es fundamental entender que no tengo que repetir como un loro lo que dice el eslogan del partido político al cual pertenezco o repetir frases armadas no tengo que tener un mensaje personal un mensaje con el cual yo me identifico y me siento segura porque acá no se trata de ponernos a hablar ni de lo que no sabemos ni de lo que no podemos transmitir sobre todo entonces ese mensaje que yo doy a la ciudadanía primero tiene que ser repetitivo recuerden lo que dijimos antes el foco atención de las personas es muy disperso siendo políticas cautivar a alguien a que me escuche realmente es muy difícil tengo que ser sumamente concisa clara y humana en lo que estoy diciendo para poder realmente generar ese enganche y ese click de que el otro o la otra me quiera escuchar y por último que esto ya lo dijo Jimé hace un ratito tiene que provocar emociones tiene que provocar algo porque si yo hablo por hablar y no genero una tensión o no hago sentir de determinada manera a la persona que me está escuchando mi mensaje posiblemente no llegue no logre el efecto deseado y lo más probable es que se aburran al escucharme y se vayan o en el caso de ahora en la era de COVID no vean mi video en redes sociales entonces vamos a la próxima slide Jimé entonces ¿cómo hago para planificar los mensajes? primero me armo un calendario si yo sé que estoy en un contexto electoral donde dejando de lado que ahora es 100% digital ¿no? y que los mensajes solamente se pueden dar de manera digital yo hablo a través de redes sociales hoy en día pero bueno dejando de lado el contexto de la pandemia donde todo es digital supongamos que estamos en la actividad legislativa normal ¿cómo puedo llevar a la práctica esta planificación de mensajes? bueno primero armando un calendario armando un calendario sobre los temas que yo tengo que sí o sí hablar si yo sé que tengo sesiones legislativas en un consejo deliberante si soy concejala o si soy diputada y sé que tengo que presentarme en una reunión o hablar en público y ya conozco ante mano esos temas por ejemplo ya sea lo ambiental o sea las cuestiones de género bueno de ahí tengo que anotar y planificar y ordenar cuándo y sobre qué temas voy a hablar después eso tengo que conectarlo con mi agenda de eventos o mi participación en medios si tengo eventos que me invitan a reuniones en este caso ahora la mayoría son en Zoom y si tengo participación en medios y me llaman de alguna radio de algún diario o algún programa en vivo bueno eso lo tengo que incluir y lo tengo que relacionar justamente con los mensajes que yo quiero dar y cómo mi comunicación se va a orientar según a mi estrategia de posicionamiento como vimos antes sobre cómo quiero que yo me conozca cómo quiero que me conozcan cómo quiero que me recuerden entonces una vez que hice esta cruza entre los mensajes que quiero dar los eventos que tengo de mi agenda política la participación mediática armo y planifico cómo va a ser yo siempre sugiero hacerlo a nivel mensual para no colapsar hoy en día y según la demanda de cada de cada uno de ustedes se puede hacer semanalmente es decir dónde en qué medios voy a figurar dónde voy a hablar sobre qué voy a hablar en cada encuentro pero algo fundamental es no abusar de la cantidad de temas en los discursos es decir esto que yo decía antes hacer poco en poquitos temas porque a mí se van a acordar de mí Antonella ustedes se van a acordar hoy de mí porque yo hablo de comunicación política no porque hablé de un montón de cosas que después termina el taller y se olvidaron entonces es clave hacer foco en los temas que ojo yo sé que le importan a la ciudadanía por eso decíamos esto de generar la conversación y el diálogo permanente próxima slide dime bueno justamente en pos de acotar el discurso y más que el discurso de los temas de mi discurso quiero decirles que ustedes pueden decir mucho diciendo poco realmente si los discursos son efectivos y ahora vamos a ver las condiciones de cómo un discurso tiene que ser efectivo pero si el discurso es efectivo yo logro influir y logro generar algo en la ciudadanía y en aquellos que me están escuchando porque en definitiva y esto es la lógica misma de la práctica política yo sé que la vocación de cada uno de ustedes es estar al servicio de la ciudadanía representar la ciudadanía pero uno también y ocupando cada rol según cada partido político lo que busca es que cuando llegue el momento de la jornada electoral la gente me vote cuál es el objetivo de una campaña electoral si yo soy candidata la gente primero ganar obvio pero segundo que la gente me vote y ese que la gente me vote bueno ese es un trabajo que se hace todos los días siendo candidata o siendo funcionaria no es algo de que solamente en vísperas de elecciones nos ponemos las pilas trabajamos no hace ya varios años se trabaja el concepto de campaña permanente para hacer referencia justamente a esto de que todo el tiempo estamos comunicando de que todo el tiempo estamos generando diálogo y vínculo con la ciudadanía de que todo el tiempo nos estamos mostrando todo el tiempo estamos diciendo algo sobre nosotras entonces repasando decir mucho y siendo poco es no extensión de temas ni extensión de discursos no es que porque yo hable una hora mi discurso va a ser más efectivo no yo puedo hablar solamente tres, cuatro cinco minutos como mucho y decir realmente ideas concretas emociones presentar un problema y proponer una solución y sobre todo involucrar a la ciudadanía ahora esto lo vamos a ver más en detalle Jimé próximas live por favor bueno entonces si pensamos en los pasos que yo debería seguir para hacerme visible lo primero que tengo que pensar es en el caso de las las mujeres que por ahí no tienen tanta experiencia o recorrido en la política primero es instalarnos instalarnos dentro de lo que es la gran o el gran escenario electoral o de la política darnos a conocer que nos conozcan hola yo soy Antonella tengo 30 años soy de Argentina y soy especialista en comunicación política y me quiero mostrar como eso no como otra cosa o como varias cosas a la vez entonces primero sean muy claras en eso en cuál es su rol dentro de la política y cómo quieren que las conozcan y que las identifiquen después ¿cómo me hago más visible? me hago más visible si las personas escuchan lo que yo digo y conocen mi mensaje y lo que yo tengo para decir y los temas que me estoy ocupando en la política entonces para eso primero tengo que ser confiable tienen que creer en mí si no creen en mí posiblemente no me escuchen no me sigan y no se involucren en mi agenda de trabajo sé que y estoy segura que la mayoría de las mujeres está involucrada en los temas de la agenda de género ya sea a nivel local regional o nacional al menos en Argentina funciona así no conozco ninguna mujer política acá en este país que no esté involucrada en la agenda de gestión de género de igualdad de reconocimiento de derechos de la mujer entonces muchas veces pasa y me ha pasado a mí con funcionarias de que me han preguntado Antonella pero qué hago hablo de este tema no hablo de este tema bueno es fundamental primero que obviamente al ser mujer tengan una impronta de la agenda de género no sólo para aprovecharla sino también creo que porque las mujeres se sienten interpeladas con este tema y la problemática así que lo recomiendo mucho después algo fundamental que hasta ahora no dijimos es yo busco convencer a alguien busco instalar mi mensaje mi imagen que me conozcan que me puedan identificar pero también me tengo que diferenciar tengo que ser diferente a mi rival y digo rival no en términos de guerra sino de competencia si hay dos mujeres de diferentes partidos políticos disputando una alcaldía son rivales entonces tengo que lograr siempre contrastar con lo que él o la otra es o no es y eso es parte de la estrategia y eso es parte de pensar justamente mi comunicación personal digo cómo yo fortalezco mis habilidades o todo esto que comentaba Gime hace un rato mi imagen política cómo fortalezco eso pero a su vez cómo eso es diferente de mi oponente cómo yo ahí puedo sacar ventaja de por ahí lo que mi oponente es o de lo que mi oponente no es entonces todos estos puntos que estamos viendo lo que hacen es justamente contribuir a que yo pueda salir a la escena pública y poder fortalecer y poder siempre tener en mente que estoy bajo un plan no se olviden nunca de eso siempre hay un plan que me guía un plan que me da luz a mis acciones y que me dice es por allá tenés que hacer esto porque es por allá Gime seguimos con la próxima bueno esto que veníamos mencionando hace 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 un ratito no hablen solamente de ustedes mismas no no sean no son digamos lo más importante de la escena también es fundamental involucrar a la ciudadanía que en definitiva es la que termina siempre eligiendo entonces si queremos que nos elijan tenemos que hablar de la gente tenemos que hablar de sus problemas de sus miedos de lo que le preocupa de una localidad de una ciudad lo que piensan darle voz a las personas es fundamental las campañas electorales y sobre todo las gestiones de gobierno hace ya varios años que hacen foco en la gente en lo que las personas necesitan y no sólo eso permite que la imagen que mi imagen sea más humana porque si yo hablo de las personas quiere decir que me importan los ciudadanos no me importa solamente mi interés por ser política o ser candidata sino también le estoy dando lugar a la ciudadanía sino también me da motivos para que yo pueda hablar y que yo pueda comunicar temas que existen porque son de la ciudadanía en definitiva así que es de gran recomendación justamente poder involucrar a las personas en donde más pueda ya sea en redes sociales en actos presenciales si voy a dar un discurso intercambiar con una o dos personas de lugar preguntarles algo obviamente siempre y cuando sea no sea tan extenso pero digo que exista Jime próximas lives por favor bueno esto que veníamos comentando hace un ratito también es el tema de cómo queremos que nos recuerden tengan en cuenta de que nuestra capacidad de atención como mucho son cinco minutos no no aconsejamos por eso hacer que un discurso dure media hora ¿para qué me voy a poner a hablar media hora 45 minutos si yo sé que después las personas se van a poner con el celular o se van a poner a ver otra otra cosa en redes sociales entonces mejor poder focalizar en poco tiempo lo que quiero decir y cómo cómo quiero llevar mi idea y cómo quiero que mi idea sea entendida por las personas ¿cómo hacemos eso? ser breve cuando hablamos mencionar los puntos importantes y no realizar discursos improvisados vamos a la próxima slide por favor Jime después ¿cómo está formado el mensaje? el mensaje en términos discursivos o sea mi discurso está formado primero por lo que yo digo sobre mí cómo me presento y a qué hago referencia a mi agenda de temas de comunicación después lo que los otros dicen sobre mí cómo los otros entienden lo que yo soy y lo que yo estoy comunicando lo que yo digo sobre ellos y lo que dicen ellos de ellos mismos es decir esta es la estructura y la la caja del mensaje que yo tengo que siempre tener en cuenta sobre todo a la hora de pensar qué mensajes quiero dar y qué mensajes son continuos y permanentes en mis discursos porque si yo trabajo el tema de la agenda de género lo más probable es que tengan marcado una estrategia cómo lo presento cómo lo voy a decir qué temas voy a abordar entonces tengo que tener siempre en cuenta estas cuatro cuestiones próximas la dijime por favor me voy a apurar un poquitito para para llegar con el tiempo acordado y no no extendernos de más ahora bien nosotros entiendo que hay algunos varones pero esta capacitación está tiene el foco en la comunicación de mujeres yo me hacía una pregunta y es ¿existen temas específicos de las mujeres políticas? yo entiendo que no ¿por qué? porque los temas de las mujeres son los temas de los seres humanos y son los temas que competen a la ciudadanía no es algo que va por fuera no es que un hombre no pueda abordar temas de género o que una mujer no puede abordar temas de economía o presupuesto por ejemplo entonces volvemos a repetir lo mismo las mujeres tienen que hablar sobre los temas que le preocupan y le importan a la ciudadanía que es la agenda la agenda de gestión y la agenda política que todo candidato o candidata o funcionario o funcionario tiene que tener a la hora de pensar estrategias de comunicación Jime seguimos con la próxima bueno entonces yendo más a cuestiones más técnicas sobre el discurso ¿cómo ordenamos lo que vamos a decir? lo primero que tengo que tener en cuenta es además ¿a quién le voy a hablar? siempre piensen ¿a quién le voy a hablar y a quién va a estar dirigido mi mensaje? también tengo que tener en cuenta el tiempo es esto que comentábamos hace un ratito de ser breve de poder en 5 o 10 minutos plasmar mi discurso y contar algo ahora vamos a ver cómo se estructura un discurso y hacer foco en los temas más importantes que quiero destacar es decir no irme por las ramas ni que mi discurso esté desordenado y que hable de muchas cosas a la vez no es fundamental el orden próxima es la de Jime por favor bueno entonces acá una 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 receta para comunicar de manera efectiva justamente esto que decía ¿no? de en poco tiempo lograr primero fidelizar la atención de los que me están escuchando lograr que no se aburran y que me escuchen segundo emocionar y movilizar todo lo que vimos antes sobre realmente tener discursos que sean desde el corazón y no desde una desde un lugar de la romantización y no desde un lugar humano desde un lugar real creíble y por último garantizar que las personas entendieron mi mensaje y me van a apoyar porque en definitiva yo busco generar un efecto en la persona estoy diciendo algo para que la persona se motive me conozca me siga y se involucre y me apoye sobre todo próximas la de Jime por favor entonces ¿cómo cómo pensar cómo hago que mi mensaje sea eficaz que mi discurso se estructure de una manera que me permita ordenarme que no me permita irme por las ramas que no esté una hora hablando primero busco un título de que es lo más importante que tengo para decir tiene que ser algo que genere impacto que sea cortito breve conciso que provoque algo en la persona que me está escuchando luego una explicación que busque convencer a la persona de lo que yo estoy planteando es de esa manera y por último una propuesta que permita involucrar a la persona que me está escuchando ya sea apoyándome o sumándose a la causa hacer parte de lo que yo soy parte entonces estas tres cuestiones título explicación y propuesta me sirven a mí para ordenarme cada vez que yo voy a hablar o decir algo y no perderme ni demorarme mucho en tiempo y no sé si muchas veces vieron o les pasó que hay personas que hablan y no dicen nada entonces no nosotros lo que buscamos es hablar y decir hablar y decir y justamente impactar persuadir involucrar es como un poco mucho yo lo sé pero esto se entrena lo vuelvo a decir se entrena y se trabaja entonces en pos de lograr esto que estoy contando seguimos con la receta primero tenemos que simplificar un problema a través de la narración de una historia tenemos que poder contar con nuestras palabras y de manera simple esto que queremos decir después empatizar con una experiencia de vida podemos dar un ejemplo de algo que sucedió en la cotidianidad o en la realidad política en la que yo estoy algo cercano nada tirado de los pelos algo cercano y real que exista y por último volvemos con el tema de la emoción que eso genere algo en la persona que pueda transmitir algo que movilice que me permita conectar y estar en sintonía con lo que le pasa a la ciudadanía por ejemplo si tengo un discurso sobre a ver por ejemplo sobre pobreza o personas en situaciones de vulnerabilidad social bueno evidentemente voy a tener que ser muy cuidadosa de cómo digo las cuestiones de ya sea indicadores sobre pobreza ya sea otros políticos que no hayan trabajado el tema de la pobreza en esa localidad digo tengo que ser muy cuidadosa y pensar lo que voy a decir más allá de que tengo que cumplir con esto de empatizar y emocionar ¿se entiende? no puedo abusar del discurso de la pobreza porque yo sé que eso genera porque me hace más humano no bueno y aquí como vemos tenemos una guía para hablar en público sobre todo para las que nunca hablaron en público o sienten miedo o sienten pánico escénico esto es fundamental primero siempre que se pongan a hablar y esto lo vamos a ver en detalle en la próxima el próximo encuentro en profundidad pero yo no quería dejar de hacer mención esto hoy así ya se van pensando y bueno y generan esta visión macro e integral de cómo me presento y cómo me doy a conocer primero y fundamental cada vez que hablo me dan un micrófono me firman un video tengo que decir quién soy presentarme cuál es mi nombre cuál es mi rol qué ocupo a qué partido pertenezco segundo hacer mención al problema o motivo de la conversación digo ¿por qué estoy hablando? ¿qué me convocó a hablar? después proponer una solución ¿no? contar bueno tengo este problema pero yo quiero hacer esto porque soy política y quiero buscar una solución explicarlo y por último y volvemos otra vez con el tema del involucramiento de las personas involucrar a la ciudadanía ¿y cómo hago para involucrar a la ciudadanía? respondiendo a la pregunta de por qué ¿por qué la ciudadanía tiene que ser útil y por qué tiene que tener participación en la causa en la que yo estoy? porque hoy por hoy respondemos más a causas que nos convocan y que nos motivan a nuestras acciones que por ahí a una ideología política como era hace varios años entonces tengan en cuenta estas cuestiones de desde dónde yo me paro para hablar y lo que necesito para potenciar mi mensaje ahora bueno algunos tips sobre mi mensaje que ya los vimos pero los repasamos primero que tiene que ser simple no no usen palabras difíciles ni hagan oraciones largas simple oraciones cortas que se entiendan pausadas después el lenguaje y tono aspiracional siempre tengo que y aún así hablando de temas serios como es el caso del COVID o la pandemia tengo que mantener un lenguaje serio pero a su vez aspiracional tengo que transmitir tranquilidad pero también esperanza no puedo agarrar el micrófono y ser nostálgica por decirlo de alguna manera bueno como ya dije frases cortas que el mensaje sea consistente que tenga que tenga fuerza piensen que es mi herramienta es lo que yo tengo para que el otro o la otra me conozca y me escuche y pede esta atención y es mi oportunidad para venderme para posicionarme y como ya vimos que como verán es muy importante incluir a las personas en los discursos el próximo slide dijime bueno ¿cómo puedo emocionar y convencer e involucrar a las personas en mi discurso? una manera es contando historias es lo que se reconoce como storytelling así que una manera es justamente de de escribir un problema o contar una acción de gobierno a través de historias que involucren a la gente por ejemplo si yo soy funcionaria de gobierno y me ocupo de hacer políticas públicas vinculadas a la educación bueno posiblemente cuando presente el programa en público lo que voy a decir es que gracias a mi programa de educación digital por ejemplo Esteban que vive en la localidad de Cochabamba por ejemplo pudo acceder a programas de capacitación sobre tecnología entonces ahí ya le estoy poniendo nombre a una acción de gobierno estoy humanizando acercando emocionando desde un lugar 100% humano próximas slides esto que comentábamos recién de contar historias que me permitan generar profundidad y poder promover un vínculo emocional sobre lo que estoy diciendo y las personas que me están escuchando última slide bueno y ahora sí algunos tips finales a modo de conclusión Jime ¿te parece que vayamos viendo uno y uno? Dale Antos claro que sí bueno el próximo bueno primero planifiquen y piensen antes de lanzarse a hablar tengan un plan de trabajo de comunicación fundamental que puedan medir y que puedan ustedes saber hacia dónde van no solamente en la carrera política sino también que cada discurso o presencia que tengan en vivo la puedan pensar con anticipación les va a funcionar muchísimo porque las va a ordenar y les va a dar un entrenamiento mayor bien sean naturales sobre todo hablen con la ciudadanía representamos a un ente que es muy poderoso que es la sociedad sean naturales sean emocionales y representen las emociones es vital porque así nosotros desde nuestra naturaleza femenina podemos empatizar más con todo lo que sienten las personas a las que representamos hablen con la ciudadanía esta conexión es el motor para poder realmente trabajar con más ímpeto y motivación por ellos bueno sean auténticas en ustedes mismas nada de crear un personaje y un perfil ficticio creo que muchos políticos y muchas políticas fracasan justamente porque no pueden transmitir lo que realmente son o se quieren disfrazar de algo que no son entonces sean ustedes mismas representen una causa hay mucho por cambiar ustedes más que nadie conocen el contexto al cual representan el contexto de nuestros municipios el contexto de nuestro país y de nuestros departamentos representen una causa pueden tener 10 solicitudes 10 demandas de la población pero siempre va a haber una con la que nosotros nos identifiquemos más representenla con mucha fuerza con mucho ímpetu con mucho valor hay mucho por cambiar y nosotros podemos generar este cambio desde el lugar que cada uno estamos participen que las mujeres participen en la política ese es mi pedido y creo que el pedido de muchas involucrense estén presentes inspiren a otras mujeres a participar también porque esto es una cadena a mí yo estoy acá hoy porque alguien me inspiró a estar a ser parte bueno yo hago lo mismo con personas que conozco no improvisen trabajen en equipo es posible con profesionales que las asesoren lo que bien nos decía Antonella al principio o hace un momentito establezcamos una lluvia de ideas de lo que vamos a ir a decir en un discurso no improvisemos tratemos de ordenar nuestras ideas porque así van a llegar con más impacto a donde queremos que lleguen a la población a las mesas de trabajo donde estamos no improvisar sino tener un discurso ordenado que realmente todo lo que ejemplificamos las mujeres en cuanto a racionalidad a concertación también sea motivo de verse en un ordenamiento y con el cual podamos llegar a un mensaje preciso y trabajar en equipo si ustedes de pronto se les hace costoso busquen a alguien que las pueda asesorar que les enseñe unos tips con los cuales ustedes puedan trabajar porque es cuestión de que nosotros podamos sentarnos a trabajar una vez en qué es lo que vamos a decir en nuestro próximo discurso y poco a poco esto ya se va naturalizando en nosotras vamos a ver vamos a ver